El diablo con sus mentiras a todos quiere engañar El diablo con sus mentiras a todos quiere engañar Les dice que están perdidos, nadie te puede ayudar Pero algo que nunca olvida es lo que mucho antes pasó Que allá en la cruz del Calvario Jesucristo lo venció El diablo con sus mentiras a todos quiere engañar Les dice que están perdidos, nadie te puede ayudar Pero algo que nunca olvida es lo que mucho antes pasó Que allá en la cruz del Calvario Jesucristo lo venció Consumado es consumado, consumado es consumado Y al salvo y gloria en victoria es consumado Consumado es consumado, consumado es consumado Y al salvo y gloria en victoria es consumado El diablo con sus mentiras a todos quiere engañar Les dice que están perdidos, nadie te puede ayudar Pero algo que nunca olvida es lo que mucho antes pasó Que allá en la cruz del Calvario Jesucristo lo venció El diablo con sus mentiras a todos quiere engañar Les dice que están perdidos, nadie te puede ayudar Pero algo que nunca olvida es lo que mucho antes pasó Que allá en la cruz del Calvario Jesucristo lo venció Consumado es consumado, consumado es consumado Y al salvo y gloria en victoria es consumado Consumado es consumado La muerte le dijo al diablo No sabes lo que pasó Llegando el hijo del hombre Llegando el hijo del hombre Las llaves le arrebató La muerte le dijo al diablo ¿Qué le dijo? No sabes lo que pasó Llegando el hijo del hombre Las llaves le arrebató Consumado es consumado Consumado es consumado Y al salvo y gloria en victoria es consumado Consumado es consumado Consumado es consumado Y al salvo y gloria en victoria es consumado ¡Suscríbete al canal!